Sin importar la hora, el personal de la Municipalidad de Golfito continúa con las labores de fumigación que se están realizando en este cantón de la región Brunca. Durante las últimas horas, las instalaciones del Servicio Nacional de Guardacostas fue fumigada, desde la estructura física, pasando por las patrulleras y naves interceptoras. Este trabajo se realiza en conjunto con el Ministerio de Salud de Golfito, los Guardacostas y la Municipalidad de ese cantón. La labor de fumigación se hace en las partes externas e interiores de las instalaciones. Toda esta coordinación es encabezada por el nuevo alcalde de Golfito, Freiner Lara, y la Coordinadora Ambiental, Vivian Jiménez. Desde el viernes anterior, Golfito se unió a los cantones del país con casos positivos de COVID-19.